Muy buenas noches, bienvenidos a su revista gente. Siempre es un placer que nos acompañe cada domingo para disfrutar de la mejor agenda social, cultural y diplomática del país. Los invitamos a que se conecten a través de nuestras plataformas digitales en Facebook e Instagram como Gente HN. Para comenzar esta noche, el reconocido científico y miembro de la Royal Society, Sir Salvador Moncada, fue incorporado como miembro corresponsal de la Academia Nacional de Ciencias de Honduras por el alma mater. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya comenzaron los preparativos de La Alborada en honor a la Virgen de Suyapa. Y como cada año, Televicentro se prepara para llevarles una transmisión especial hasta sus hogares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Televicentro. Gracias. 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 Si uno de tus propósitos para este 2020 es perder esas libritas de más, lo ideal es hacer una dieta balanceada y nutritiva. Para eso, conversamos con la Health Coach Paulina Joya que nos trae esta excelente recomendación. Un nuevo año y con él llegan nuevos retos y desafíos. Queremos tener una vida saludable en este nuevo ciclo. Paulina Joya nos contagia con su meaningful living. Mi consejo número uno es no obsesionarse. Esto es una cuestión de tiempo. Yo, como te digo, ha sido un proceso de prácticamente seis años para llegar a donde hoy estoy, que te puedo decir, me siento saludable, me siento fuerte. Entonces, lo primerito no obsesionarse. Entender que toma tiempo. Yo te diría que un cambio de verdad te puede tomar hasta dos años. Y no caer en esas dietas restrictivas, locas, eso de pasar hambre no sirve. Te va a funcionar al principio, pero eventualmente vas a tener un efecto rebote y vas a aumentar el doble de peso. Entonces, se trata de, número uno, educarse. Leer mucho, eso es lo que yo hice. Leí mucho acerca de los alimentos, las combinaciones de alimentos que funcionan para nuestro cuerpo, cuando estamos tratando de aumentar masa muscular o perder líquido retenido o perder grasa. Entonces, informarnos, vuelvo a repetir lo que me sirve a mí, pueda que no le sirve a otra persona. Entonces, yo lo que hago es, si leo algo que me interesa, lo pongo en práctica y veo cómo reacciona mi cuerpo. Lo bonito de hacer esto es que vas aprendiendo a escuchar tu cuerpo. Y eso es lo más importante para mí. En el aspecto de perder peso, eso es súper importante porque uno aprende a decir, ahorita tengo hambre de verdad o no, lo que me está pidiendo mi cuerpo es hidratación, lo que necesito es agua. O cuando estamos estresados, aprendemos a identificar eso y no caemos en comer a causa del estrés, a causa del aburrimiento, de la gula. Entonces, es básicamente un proceso de ir conociéndonos a nosotros mismos, viendo cómo reacciona nuestro cuerpo y definitivamente disciplina. Mucha disciplina. Yo tengo el beneficio que me encanta la cocina. Entonces, me meto mucho al rollo de yo poder hacer mi propia comida porque es la única manera que uno sabe realmente qué es lo que se está metiendo. Y soy muy disciplinada con el ejercicio. No me obsesiono con ello, pero sí trato de mantenerme lo más activa posible. En cuanto a los carbohidratos, que yo sé que eso es como lo que más le cuesta a la gente saber qué tipo de carbohidratos comer. Los carbohidratos son sumamente necesarios, pero busquemos carbohidratos que nos ayuden a mantener saciados mayor tiempo, como hacer la avena, como hacer el arroz integral. Estos también son alimentos que nos ayudan a acelerar el metabolismo. Entonces, en Glow by Pauli pueden encontrar varias recetas que yo les preparé y básicamente lo que yo como desde que me levanto hasta mi cena. Tomo mucho jugo, té verde, jaurita, té de rosa de jamaica después de comer, que esos son diuréticos. Entonces, retomar tu rutina que tenías antes y permitir que el cuerpo poquito a poquito se vaya balanceando en solo, básicamente. Bueno, el yoga lo hago más que nada por mi salud mental, pero también es un súper workout. El yoga yo se lo recomiendo a todo mundo, las personas que no lo han probado, pruébenlo. Los primeros días en la clase de yoga uno se siente como un pez afuera del agua, todo le cuesta, todo le duele, pero si uno es constante, rapidito el cuerpo se va adaptando, se va haciendo más flexible y la paz mental que le da a uno es increíble. En cuanto a un ejercicio más físico, yo soy súper partidaria de las pesas y es divertido porque yo antes decía no, pesas no porque me van a hacer todas grandotas y no es verdad eso, eso es un mito. Si uno quiere perder grasa, uno tiene que aumentar masa muscular y la masa muscular solo se consigue a través de pesas y de la proteína que comemos. Estamos de regreso con mucho más. Y para este 2020 iniciamos un año con muchísima ilusión de nuevos retos, proyectos y metas y para eso es un honor recibir a Jackie Smith. Es una life coach psicóloga que nos contará un poquito más sobre su historia y cómo nosotros podemos empezar este año con todas las ganas. ¿Cómo está Jackie? Qué feliz de estar aquí de nuevo contigo. Un placer para nosotros también. Jackie, cuéntanos un poquito de ti, tu historia, empieza a escribirse cuando naces aquí en Tegucigalpa y luego partes a los Estados Unidos. ¿Cómo fue esa transición? Bueno, estuve estudiando en Tegucigalpa hasta que terminé mi bachillerato, luego fui a la universidad en Estados Unidos, seguí estudiando mi maestría e hice mi vida allá, terminé haciendo mi vida allá y ahora regreso a Tegucigalpa, mi país natal, con un hijo chiquito y bueno, la vida me regresa a Tegucigalpa a mi hogar. Tú lo has dicho. Algo muy interesante también cuando tú hablas pues a través de tus libros, uno de ellos, Ready, Set, Go!, que fue uno de tus grandes proyectos del 2019. ¿Cómo nace este sueño para ti que hoy por hoy se convierte en una realidad? Bueno, el Ready, Set, Go! fue este libro, El Arte de Avanzar, que se lo presenté a Brian Tracy, que es uno de mis grandes mentores y entre 15 mil aplicantes escogió 40 y me dio la suerte, no sé si es suerte o no sé si pienso que existe la suerte, pero el trabajo se une con oportunidad. Entonces fui capítulo 37 y llegó a Best Seller, fui a Hollywood a recibir un premio, el premio Quilly y de autores mejor vendidos. Estoy súper orgullosa de eso porque en realidad escribí este libro como un pequeño guía y resultó ser Best Seller entre otros autores que escogió Brian Tracy. Felicidades por eso, nos llenamos de muchísimo orgullo. Así mismo, parte de tu pasión, Jackie, es motivar a diferentes personas en todo nivel. Iniciamos un nuevo año con muchísima ilusión, dejando atrás un 2019 que tal vez no fue muy favorecedor para muchas personas, pero cómo le hablarías tú a alguien el día de hoy que quiere empezar, dejar a un lado cualquier miedo, cualquier fracaso y que el 2020 sea un año de éxito. Qué bonito este tema, me encanta porque este es un momento preciso para empezar como con un telón blanco y puedes pintar lo que tú quieras, escribir lo que quieras, como páginas blancas en un libro. Y para comenzar, yo pienso que tomar conciencia, tomar conciencia de verdad de lo que quieres es lo más importante y tomar un tiempo de reflexión, serenidad, callar la mente un poco y preguntarnos de verdad qué es lo que queremos para obtener en este año. Y tomar conciencia, mindfulness, que se le dice en inglés, es el arte de darte cuenta. Entonces, eso para mí es el primer paso. Luego, para llegar a esa meta son, pienso que los hábitos, tus hábitos, porque no puedes hacer lo mismo, o sea, perdón, no puedes hacer algo diferente sin cambiar tus hábitos. O sea, cambio de hábitos, tomar conciencia en el cambio de hábitos, la manera que comes, procura que tomes más agua, seas más saludable en tu alimentación y eso hace que tu mente funcione mejor. Es una combinación de factores. Yo creo que algo que tú mencionas va de la mano de mucha constancia, de mucha disciplina. Tú lo has aplicado a nivel personal y has visto el resultado de esto a través de tus hijos, con tu pareja y tus proyectos. ¿Cómo te sientes hoy por hoy, Jackie, al haber logrado todo esto? Bueno, siempre pienso que puede ser mejor. O sea, siempre estoy tratando de esforzarme para hacer algo mejor, cambiar algo para cambiar y hacer mis circunstancias mejor y a los de a mi alrededor, tratar de cambiar, que sea un poquito mejor cuando los dejo, que se lleven algo bien. Y estoy feliz, estoy muy contenta de haber logrado lo que he logrado, pero tengo mucho más por seguir aprendiendo. Esa es otra cosa que tienes que esforzarte por aprender. Si tienes una meta o algo que quieres hacer, entonces tienes que tener muy claro el objetivo. Jackie, eres mamá, empresaria y sobre todo lo mencionaste, ser humano. Yo creo que muchas veces tenemos que estar conscientes, como tú lo dijiste, que hay sueños, ya sea a corto, mediano o largo plazo y manejar un día a la vez. Queremos cerrar contigo con un mensaje para todos nuestros televidentes que quieren comenzar este año nuevamente de la mejor forma y pues con el pie derecho. Mira, tú dices un día a la vez y hace poquito acabo de cambiar esa frase a que sea un momento a la vez, porque un día a la vez parece ser como muy largo a veces. Entonces, el día está compuesto de pequeños momentos. Entonces, si tomas el momento a la vez, puedes llegar a sobrevivir un día, una semana y siempre enfocado hacia la meta que quieres hacer en pequeñas metas, porque no lo vas a lograr mañana. De un solo mañana, de un solo mañana no vas a hacer lo que quieres hacer. Toma tiempo y yo tengo un dicho, dice que si el 1%, si haces 1% al día, en un año vas a estar 365% mejor. Me encanta. Muchísimas gracias, Jackie, por acompañarnos. Gracias a ti. Y también por compartirnos este gran proyecto que sigue siendo uno de los pilares más importantes para ti. Tu libro, El Arte de Avanzar, nosotros a través de las redes sociales vamos a obsequiarlos a nuestros televidentes. Así que, gracias y el mejor de los éxitos en este 2020. Gracias a ti. Con esto vamos a una pausa comercial, pero volvemos con más. La gastronomía española llegó a Tegucigalpa para deleitar a todos sus visitantes con sus mejores sabores y productos de este icónico país europeo. Así que, disfrutemos del spot de la semana. 100 montaditos, un spot único que con su propuesta gastronómica nos transporta hasta España. Su combinación de sabores y aromas hace de cada comida una experiencia inolvidable. Este es un concepto que nace en España. Tenemos alrededor de más de 100 montaditos a nivel internacional. Y pues es un gusto para nosotros poder servirle ya aquí en Honduras. Para nosotros es una experiencia nueva. Y aparte de nueva, es una experiencia única. Ya que le traemos un poco de España, de la cultura y de la gastronomía española hacia nuestro país. Muchas personas se hacen la pregunta, ¿qué es un montadito? Un montadito en realidad es un elemento de la cultura y de la gastronomía española. En el cual usted puede degustar mucha variedad de aperitivos españoles montados, por decirlo así, dentro de un pan delicioso, fresco y crujiente. La mayoría de nuestros productos son importados de España. Son importados de España, incluyendo el pan. El pan viene importado también, viene pre-horneado. Y aquí en nuestros hornos, pues los terminamos de hornear para su deleite y su paladar. Este es un guacabol que cuenta con aguacate, pollo a la plancha, frijolitos, maíz, tomate, arroz, tinoa, cebolla y lechuga. Acompañado con una deliciosa y exquisita salsa de alioli. Uno de nuestros esenciales, de nuestros platos esenciales aquí en el restaurante. El 100% de esta tabla es importada de España. Tenemos el delicioso jamón serrano importado de España, el chorizo español, delicioso por cierto, el salchichón español, el queso manchego y nuestro delicioso y recién horneado pan. La franquicia cuenta con más de 100 restaurantes a nivel internacional, incorporando las tradicionales tapas de España con una carta de vinos españoles que propicia el maridaje perfecto con cada uno de los platillos del menú. Las propuestas en 100 montaditos tenemos lo que son 5 botellas de vino, todas procedentes de España. Ok, tenemos el número 1 que es el vino tierra de Castilla, vino valviejo, procedente de España como les digo. Igual podemos combinarlo con un montadito de camarón, con un montadito de salmón. También tenemos lo que es el vino valviejo rosado, que este lo podemos combinar con cualquier tipo de ensalada, como el restobol, como el guacabol. Lo podemos combinar con una ensalada César, con una ensalada Caprés o con una ensalada Chef. Tenemos lo que es el vino vegarroble, que es un vino seco, un vino tinto, también igual procedente de España, lo cual lo podemos combinar con una tabla española. Tenemos el vino Faustino VII de Rioja, igual procedente de España también. Este vino lo podemos combinar como con un cerdo al ajío, lo podemos combinar con camarones al ajío. Y también tenemos lo que es la botella de Protos Libera de Duero, que es una botella también procedente de España, la cual podemos combinarla con carnes oscuras, como con red, como cualquier ensalada, las mismas que tenemos en lo que es el menú de 100 montaditos. Y en nuestra sección cultural queremos destacar a una joven que pone en alto el nombre de nuestro país a través de su libro A Poppy Rose, cuya autora es Stephanie Ann, una joven que nos inspira a través de sus letras. Damos un upgrade a tus viajes con tus tarjetas de crédito Atlántida en los aeropuertos de Tegucigalpa y San Pedro Sula, Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Presenta sección cultural. Stephanie Ann, una joven que desde muy temprana edad descubre el amor por la literatura y que a través de este mundo mágico en el que se sumerge, nace Poppy Rose. Desde que tenía como unos 8 o 9 años, mi mamá me contó de una historia que ella leía cuando era muy, muy niña y me interesó muchísimo y comencé a leer los libros de lo que fue la crónica de Narnia y al enamorarme de estos libros le dije, mamá, por favor, me los quiero comprar para mí porque las personas que yo tenía eran de mi madre cuando era muy niña. Y entonces, bueno, me dijo, si cuidas estos libros, te compro tu propio set. Y bueno, acá va, los leí, me encantó, me pareció tan increíble, un mundo tan diferente, lleno de fantasía, criaturas tan raras y así fue como nació mi pasión por la lectura también. Me encantó la historia del autor C.S. Lewis, me encanta también como él habla del simbolismo y como, por ejemplo, si yo leo esa historia, para mí puede ser una cosa, pero para usted o para cualquier otra persona que lea la historia es algo completamente diferente. Entonces, me encantó también poder tener ese como espacio tan personal en un libro, tan inventado y poder tomar esa experiencia y hacer la mía también. Desde chiquita he querido ser escritora, desde que yo comencé a darme cuenta sobre la historia de J.K. Rowling, que fue la autora de Harry Potter, cuando yo pasaba por algún mal tiempo, estrés, estaba triste, yo solo quería escaparme un poco de la realidad, me iba a los libros de ella y buscaba confort. Y así fue como quise ser también escritora, para poder proveer esa tranquilidad para otros lectores o personas que lo necesiten. Y eso fue lo que me motivó a escribir mi primer libro. La verdad que yo me inspiro de todo el mundo en general. Me encanta, por ejemplo, la historia, me gusta muchísimo. Para mí no hay nada más refrescante que viajar, conocer el pasado, para lograr entender cómo llegamos a ser las personas que somos hoy, a través de la historia, cómo eso se ha cambiado durante tantos años. Me encanta viajar, me encanta leer la historia. Y también, pues obviamente tengo 22 años, yo aún soy muy joven, sigo aprendiendo. También de mis experiencias personales, también escribo del desamor, de la felicidad, la tristeza, los momentos buenos y malos de la vida. Así que de todo un poco. El mejor consejo que puedo dar a los que me están escuchando el día de hoy es que absolutamente todos los sueños se pueden cumplir, siempre y cuando haya disciplina, seamos constantes y haya mucha perseverancia. Porque ningún sueño es muy pequeño ni muy grande. Y creo que el 2019 a mí me ha enseñado que todo es posible. Ahorita mi libro, por ejemplo, se vende en Barnes & Noble, que yo cuando era muy pequeña me encantaba ir a que me leyeran los cuentos. Yo estaba en primera fila, siempre escuchando todo. Me pasaba cuatro o cinco horas. Mi libro está en Metro Media. Yo siempre llamaba a mi tía, que es la dueña de Metro Media, que me reservara una saga o un libro que iba a salir. Y ahora pues mi libro está en Metro Media, en Barnes & Noble. Así que este 2019 me ha enseñado que todo es posible, siempre y cuando haya muchísima pasión y dedicación y siempre venzamos ese miedo. Para el 2020 me gustaría desarrollar mi libro un poco más, ya que estoy en Barnes & Noble, Amazon, Metro Media, en lugares que mencioné. Me gustaría seguir creciendo como autora. y dándole más atención al libro, pero claro que para mí escribir es mi pasión, es mi pasatiempo favorito, así que yo siempre, siempre estoy escribiendo. Y espero ya para el próximo año tener la segunda versión de El Poppy Rose lista. Una mujer que nos inspira a través de sus páginas, su creatividad y visión. Nos lleva por un viaje cargado de muchas experiencias. En realidad, todos mis poemas son muy diferentes y los trato de ser lo más abiertos posible, porque yo cuando estaba en clase, leíamos un poema, una historia. A mí no me gustaba que me dijeran tal poema es tal cosa, me gustaba agarrar el poema, la historia y hacerlo mío, hacerlo una experiencia personal. Así que siento que en las 125 páginas de El Poppy Rose hay un poema en el que todos se pueden identificar con algo, los lectores que lo quisieran leer. Claro, hablo de la ansiedad, del amor, de la desilusión, de la felicidad, de todo un poco. Pero sí, es un poemario muy variado. Tus tarjetas de crédito Atlántida hacen de tu espera un placer en las salas VIP Club. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Presentó Sección Cultural. Disfruta de la exclusividad que tus tarjetas de crédito de Banco Atlántida te ofrecen en las salas VIP del aeropuerto de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Si no tienes tu tarjeta, solicítala ya al 2280-1010. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Stephanie Ann, una joven que desde muy temprana edad descubre el amor por la literatura y que a través de este mundo mágico en el que se sumerge, nace Poppy Rose. Desde que tenía como unos 8 o 9 años, mi mamá me contó de una historia que ella leía cuando era muy, muy niña. Y me interesó muchísimo. Y comencé a leer los libros de lo que fue la Crónica de Narnia. Y al enamorarme de estos libros, le dije, mamá, por favor, me los quiero comprar para mí, porque las personas que yo tenía eran de mi madre cuando era muy niña. Y entonces, bueno, me dijo, si cuidas estos libros, te compro tu propio set. Y bueno, acá va, los leí, me encantó, me pareció tan increíble. Un mundo tan diferente, lleno de fantasía, criaturas tan raras. Y así fue como nació mi pasión por la lectura también. Me encantó la historia del autor, C.S. Lewis. Me encanta también como él habla del simbolismo. Y como, por ejemplo, si yo leo esa historia, para mí puede ser una cosa, pero para usted o para cualquier otra persona que lea la historia es algo completamente diferente. Entonces me encantó también poder tener ese como espacio tan personal en un libro, tan inventado y poder tomar esa experiencia y hacer la mía también. Desde chiquita he querido ser escritora. Desde que yo comencé a darme cuenta sobre la historia de J.K. Rowling, que fue la autora de Harry Potter, cuando yo pasaba por algún mal tiempo, estrés, estaba triste, solo quería escaparme un poco de la realidad, me iba a los libros de ella y buscaba confort. Y así fue como quise ser también escritora, para poder proveer ese como tranquilidad para otros lectores o personas que lo necesiten. Y eso fue lo que me motivó a escribir mi primer libro. La verdad que yo me inspiro de todo el mundo en general. Me encanta, por ejemplo, la historia, me gusta muchísimo. Para mí no hay nada más refrescante que viajar, conocer el pasado, para lograr entender cómo llegamos a ser las personas que somos hoy, a través de la historia, cómo eso se ha cambiado durante tantos años. Me encanta viajar, me encanta leer la historia. Y también, pues obviamente tengo 22 años, yo aún soy muy joven, sigo aprendiendo. También de mis experiencias personales, también escribo el desamor, de la felicidad, la tristeza, los momentos buenos y malos de la vida. Así que de todo un poco. El mejor consejo que puedo dar a los que me están escuchando el día de hoy es que absolutamente todos los sueños se pueden cumplir, siempre y cuando haya disciplina, seamos constantes y haya mucha perseverancia. Porque ningún sueño es muy pequeño ni muy grande. Y creo que el 2019 a mí me ha enseñado que todo es posible. Ahorita mi libro, por ejemplo, se vende en Barnes & Ombles, que yo cuando era muy pequeña me encantaba ir a que me leyeran los cuentos. Yo estaba en primera fila, siempre escuchando todo. Me pasaba cuatro o cinco horas. Mi libro está en Metro Media. Yo siempre llamaba a mi tía, que es la dueña de Metro Media, que me reservara una saga o un libro que iba a salir. Y ahora pues mi libro está en Metro Media, en Barnes & Ombles. Así que este 2019 me ha enseñado que todo es posible, siempre y cuando haya muchísima pasión y dedicación y siempre venzamos ese miedo. Para el 2020 me gustaría desarrollar mi libro un poco más, ya que estoy en Barnes & Ombles, Amazon, Metro Media, en lugares que mencioné. Me gustaría seguir creciendo como autora y dándole más atención al libro. Pero claro que para mí escribir es mi pasión, es mi pasatiempo favorito, así que yo siempre, siempre estoy escribiendo. Y espero ya para el próximo año tener la segunda versión de A Poppy Rose lista. Una mujer que nos inspira a través de sus páginas, su creatividad y visión. Nos lleva por un viaje cargado de muchas experiencias. En realidad, todos mis poemas son muy diferentes y los trato de hacer lo más abiertos posible. Porque yo cuando estaba en clase, le damos un poema, una historia. A mí no me gustaba que me dijeran tal poema es tal cosa. Me gustaba agarrar el poema, la historia y hacerlo mío, hacerlo una experiencia personal. Así que siento que en las 125 páginas de A Poppy Rose hay un poema en el que todos se pueden identificar con algo. En los lectores que lo quisieran leer, hay claro, hablo de la ansiedad, del amor, de la desilusión, de la felicidad, de todo un poco. Pero sí, es un poemario muy pareado. Jollería Brianti siempre nos ofrece las últimas tendencias en accesorios. Les quiero mostrar mi look de esta noche. Estos lindos anillos en tono dorado que los pueden combinar con estos aretes que tienen el color de la temporada. El Classic Blue que nos hacen lucir muy elegantes para cualquier ocasión. Así mismo, los invito a que los visiten en Colonia Castaño Sur. Continuando con nuestra agenda social, el Paradise Beach Hotel despidió el 2019 a lo grande con esta Neon Glow Party. Paradise Beach Hotel le dio la bienvenida al 2020 con una espectacular fiesta de Año Nuevo. Más de 500 personas se sumaron al Neon Party viviendo una noche inolvidable. El evento contó con cuatro shows en vivo que deleitaron a los asistentes con su mix de música electrónica, ritmos tropicales acompañados por bailarinas, un espectáculo de tambores con pintura neón y un carnaval que llenó el ambiente de música y color. Locales y extranjeros culminaron la noche disfrutando de la exquisita oferta gastronómica y coctelera del hotel. El nuevo año inició con un deslumbrante show de pirotecnia, que fue ideal para fotografías del recuerdo. Conversamos con Daniela Misas cómo ha disfrutado de su maternidad, ya que para este 2020 se prepara para recibir a su primer bebé. Daniela Misas, una mujer llena de vitalidad y energía, y para este 2020 se prepara para recibir a su primer hijo. Toda esta parte de buscar un bebé siempre fue un proyecto hermoso en mi vida. Desde un año antes yo empecé con el proyecto de Alimenta tu Nutrición y sacar un libro para poderles compartir toda mi experiencia en el transcurso, a preparar mi cuerpo para una etapa tan, tan importante. Entonces empecé a documentar toda mi transición, no únicamente la parte de alimentación, por eso mi libro se llama Más Allá del Físico, sino todos los productos, las recetas, las rutinas que yo empecé a hacer para limpiar mi cuerpo, para poder llevar una vida libre de químicos, una vida muy balanceada, muy en sintonía con el medio ambiente, con mi cuerpo, con lo que es una alimentación intuitiva, y pues empecé a documentarlo con el fin de tener este libro y poderle brindar esto a todos mis asesorados, y pues más allá del físico, es precisamente toda la preparación que yo tuve. Empecé a cambiar desde mi maquillaje, empecé a trabajar en todo lo que es la salud hormonal por medio de feed cycling, que es básicamente empezar a tener un ciclo de manera natural y con, obviamente sin nada de fármacos, sino con alimentos, a enfocarme en una alimentación muy real, muy llena de calidad, de nutrientes, y empezar a utilizar en todo mi cuidado personal, de higiene y de salud, alimentos libres de químicos, toxinas y demás. Definitivamente, yo creo que he sido siempre una persona muy de agenda, muy de organizarme, más bien un poquito más de lo que me hubiera gustado, porque a veces nosotros tenemos un tiempo para todo y el tiempo de Dios a veces es perfecto y nos da un poquito de giros. Con lo de mi bebé, la idea era planear bebé el próximo año, pero pues el plan de Dios se adelantó unos cuantos mesesitos y pues es perfecto y gracias a eso, pues tuve la motivación de sacar el libro ya y poderle brindar toda esa preparación a ustedes. Y pues creo que en realidad, como yo les digo a todos mis asesorados, Alimenta tu Nutrición es más que un trabajo, es la esencia, es mi estilo de vida. Por eso ven que a través de mis redes, en Daniela Guión Bajo Misa, en Alimenta tu Nutrición, yo les voy pues compartiendo lo que voy viviendo, porque es un estilo de vida, es básicamente mi esencia. Sus conocimientos, estudios, investigaciones y todos los estilos de alimentación que ha adoptado a lo largo de su carrera han impactado en la vida de muchas personas. Este momento es para vivirlo plenamente, para hacer que cada proyecto personal, profesional y todo lo que los motiva a ustedes a seguir trabajando en ustedes mismos, sea un momento que florezca para ustedes y para su bebé, a compartir esto en pareja. En realidad todo el mundo me pregunta sobre mis antojos, que si yo ahorita estoy teniendo antojitos, que si me los estoy dando, claro que si, de forma balanceada estoy enfocándome en tener una nutrición integral, pero a veces quiero compartir esta etapa con mi esposo y definitivamente me doy mi antojito de vez en cuando. Todo está en el balance, en saber lo que de verdad nos nutre y de alguna manera estar en sintonía con nuestro cuerpo. Las motivo a que todas las mujeres en general nos apoyemos, ya que pues todas sabemos que todo el periodo de gestación es un mundo diferente para cada persona, y son momentos que pasamos a veces difíciles, retantes, es momento para nosotros motivarnos, apoyarnos y de alguna manera ser testimonio de pues la palabra de Dios en todo lo que nosotros hacemos. Si ustedes quieren disfrutar nuevamente de los eventos de esta noche, los invito a que ingrese a www.televicentro.hn, en nuestra sección de TVC Play encontrarán la mejor agenda social del país. Con esto nos despedimos, pero gracias por acompañarnos en una edición más de su revista Gente. Se despide de ustedes Melisa Valeriano y los esperamos el próximo domingo en Punto de las 7 de la noche por TSI.